Tal vez no fue como tú querías, pero así sucedió Hace rato que no me veías, pero yo pienso en vos Tú tienes una manera de besarme niña que odiarse así Ella es fashion kill hasta en la playa y las olas del mar No sé, yo veo que ella se quiere llegar Llega mami, apaga la oscuridad Conecta con este son que te estoy trayendo Y despierta, no me gustaría te llorar porque A ti te gusta jugar, yo sé que eres mi loa Y no paras de bailar, en el party ya se ha loca Ya estoy, ya estoy, para ti, para ti Ya estoy, ya estoy, para ti, para ti El universo nos ha juntado para vernos hoy Había dejado de pensarte pero apareces hoy Hoy la vibra se siente nice, es hasta Marta o en Quillapice En Cartagena we have to fly, todas las fotos en el highlight Conecta con este son que te estoy trayendo Y despierta, no me gustaría verte llorar porque A ti te gusta jugar, yo sé que eres mi loa Y no paras de bailar, en el party ya se ha loca Ya estoy, ya estoy, para ti, para ti Ya estoy, ya estoy, para ti Para el fin, podemos naufragar Donde no haya nada que pensar Solo tú mirar Conecta con este son que te estoy trayendo Y despierta, no me gustaría verte llorar porque A ti te gusta jugar, yo sé que eres mi loa Y no paras de bailar, en el party ya se ha loca Ya estoy, ya estoy, para ti, para ti Ya estoy, ya estoy, para ti, para ti Oh yeah, yeah Cómo fue, yeah No te vas a, no te vas a admitir Cómo fue, te vas a admitir No te vas a admitir Cómo fue, te vas a admitir